A pesar de tener muchas claras de gol a Atlético de San Luis, no pudo anotar en este partido. Y es que desde el minuto 14 Facundo Waller intentó probar su suerte y disparó desde fuera del área, pero el balón no tomó la dirección correcta y se fue por un costado. Más tarde, al 21, Juan Zanabra intentaría poner en ventaja a los potosinos de la misma manera, pero de igual forma el esférico tomó un rumbo distinto al de la portería. Al 61, los de Nuevo León se avivaron y Arturo González disparó desde fuera del área con gran potencia y el balón se fue a las manos de Barovero, mismo que intentó atajarla pero se salió de control y la pelota solamente mordió la línea cuando el arquero de los potosinos enmendó su error y evitó el gol. Ya por finalizar al 80, el árbitro central fue llamado del VAR por una posible mano en el área después de un remate de cabeza que tocó la mano del defensor Ramón Juárez y luego de ir a revisarlo, el central decidió marcar la pena máxima para Monterrey. Siendo Rogelio Funes Mori el encargado de cobrar el penal que luego de un potente tiro, el balón quedó en el fondo de las redes. Con este partido, Atlético de San Luis rompió una racha de 17 partidos anotando gol. El próximo compromiso de los potosinos será cuando visite Dalmazatlán FC el próximo viernes 22 de julio en el Kraken. El plan que hicimos del partido, la preparación que hicimos durante la semana, todo salió exactamente como queríamos nosotros. Nos faltó los goles, pero vamos a seguir enfocados mucho en seguir trabajando, desarrollando el equipo. Los cambios, tenemos mucha confianza en todos los jugadores que están en la banca, pero también los jugadores que están en la cancha. Como yo había dicho, nuestra planificación. Hoy subimos el gol de penal, pero tuvimos también el control defensivo y creamos las chances defensivas. Yo creo que tenemos que ser un poco más efectivos para hacer los goles de las oportunidades que creamos, pero no es una cosa que personalmente me preocupa como si tuviera que ascender un sinal rojo a gol de congreso, porque tenemos goles de mucha calidad en la parte ofensiva del equipo, tanto en la cancha como en la banca. El plan está siempre creando chasis para nosotros, entonces yo creo que aprovechando un poco más las oportunidades, siendo un poco más eficiente, vamos a encontrar el camino y la secuencia de las victorias y subir una tabla de clasificación.